Los representantes de un partido político creen que la proporción de sus votantes será al menos del 35%. Esa es la hipótesis nula. Que la proporción es al menos mayor o igual que 0.35, o es el 35%. Para confirmarlo, él es una muestra al azar de 1.200 votantes. Eso es N. Y obtienen que 336 de ellos son partidarios. O sea que la proporción de partidarios es 336 de 1.200. ¿Vale? 0.28. ¡Uh! Eso está muy lejos, ¿eh? De lo que ellos dicen. Yo creo que hace que no, ¿eh? Pues bueno. Dice, me meto un contraste como este, y es un nivel de significación de 0.01. Es decir, que hay que hacer del 0.99. Y del 0.99 es 2.33. Yo siempre me hago el dibujito. Y como veis. Yo puedo aceptar que eso es mayor. El intervalo de 0.28, sí. Así que... Si es... 0.35, un poquito menos. Aquí lo acepto. Y esto es 1 menos alfa. Y aquí lo rechazo. El intervalo es, desde... La media, la proporción... Más zeta de alfa por raíz de p por q. 1 menos p partido de n. Perdón, más no menos, porque me cojo un trozo de aquí. Hasta más infinito. Entonces, en este caso sería... 0.35 menos 2,33 por raíz de... 0.35 por 0.35 partido de 1.200 hasta más infinito. Valencia virtual. y dentro de mi me da 0,31 8 hasta más infinito y ese número 0,28 no entra en el intervalo se deshace la hipótesis nula ¿por qué? porque 0,28 no entra está muy por debajo yo no puedo aceptar que si la media está aquí vaya a ser mayor que 0,35 ni de broma